En el puerto de Nucaterra Muy buenas, ya estamos aquí otra vez en el puerto de Nucaterra Vamos a pasar para Holanda Y este puerto no había estado yo antes nunca Es la primera vez que vengo este puerto He ido a sacar el ticket Y con la referencia y el pasaporte Es insuficiente Hace falta ir a la comisaria de policía a hacer un carnet Aquí voy a parar un segundillo Y en el circulillo rojo tengo que venir después Y sacar el ticket Ahí tengo que venir después Ahora voy Buscando dentro del puerto Donde está la comisaria de policía Para hacerme un carnet solamente Válido para un día En este barco hace falta El pasaporte La referencia El cuarto El carnet Y el carnet Vamos buscando No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es dentro del puerto, no tienes que salir fuera del puerto. La calentaria está dentro. Este edificio es marrón, que si vengo a la izquierda, ahí es donde tiene la izquierda. Y hacia atrás. Y hasta la bolsilla. Ahí el suelito, el suelito. Y así me enfocamos palanzando entre los conservadores. Aquí hay un parque. Aquí hay un parque. Hay un parque con los aviones. Y aquí. Hay un parque. Hay un parque. Oye... Ya lo tenemos hecho. Han tardado muy poco, 5 o 6 minutos. La foto todo lo hace en medio. Eso es inválido por un día. Así que ya está. Vamos ahora a sacar el billete. Y a ver... ¿Qué va a pasar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya estamos otra vez aquí! Vamos a la oficina a sacar el billete, vamos a ponernos la linea, hay varias lineas, ponemos la que veamos, la que queramos, ponemos aquí en la cola y ahora vamos andando a sacar el billete y te piden a la hora de sacar billete el carnet este que te ha hecho la policía. Y ahí yo me lo he sacado, he vuelto y ahora pues vamos para dentro, vamos a pasar este control. Esto solamente es pasar y ya está. Y ahora en esta caseta, en este control si me paro y aquí me pide el número de referencia, el carnet que me ha hecho la policía y el pasaporte. Se lo he enseñado y ya me deja seguir. Y ahora voy a buscar el aparcamiento Q. En este puerto, camiones, trailers completos, lo que es trastura y remorque, cruzan muy poco. Prácticamente todo son semi remorque. Lo que he hecho son los remorques solamente. Voy colocando el aparcamiento, el Q. Y ahora voy a buscar la policía y remorque. Gracias por ver el video. Fijaros que es todo lo que hay sobre remorque. Bueno, aquí al fondo, enfrente, tenemos ya el parking, el pool, aquí a la derecha. En este solamente cruzamos nada más que cuatro trailers completos. Aquí está el parking. El barco va prácticamente lleno, solamente son de remorque, de semi remorque. Tractora, nada, cero. Hemos ido cuatro trailers solamente, cuatro conductores. Y el barco iba a tope. Y ya aquí para esperar hasta las 2.20 de la mañana que sale el barco que vendrán a recogerlo. Ya han venido a recogerlo. Son las 2.20 de la mañana. Se los va a llevar este coche al barco. Como está cerca se ve, pero se ve que es así. Vienen a recogerlo. Vienen a recogerlo. La repasa este. Ya va a pasar el coche. Contenedores también hay un montón. Este puerto está a tope de contenedores también. Vale, ahora voy yo. Vamos buscando el coche. Ha salido como un tiro. A ver lo que he quedado ahí. Bueno, espero que se ve que no está tan lejos. Todas esas luces del barco, que se ve al fondo a la izquierda. Ahora me paro yo detrás del turismo pensando que hay que hacer otra cosa o lo que sea. Y aquí iba a tirar el turismo primero. Me dice, no, no, tira tú. Y se ha quedado ahí y ya entro yo dentro. Y aquí me paro. Y me dice que no, que siga yo, que siga para adelante. Que entre dentro. Fijaros al entrar que es lo que he comentado varias veces, que es solamente el otro. Ahora lleva el coche a 14 minutos. Y además aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí compartiendo un barco, pero tenemos que esperar que el coche más. Esto es lo que tenemos cuatro. Y vienen los trabajadores del barco, llevando, tenemos que quedarnos. Fijaros que pequeño, esto es otro día ya por la mañana, que es lo pequeño que es el barco, donde están los conductores. Hay tres mesas, una tele, está la cocina también ahí. Y aquí también tenemos lo que es la comida, la tienen más pagada, tanto la cena cuando llegamos anoche, como el desayuno. Pero fijaros que pequeño es, y las habitaciones también tienen muy pocas, tenía 12 habitaciones, ya vamos saliendo del barco. Antes de salir de este barco, antes de escuchar el escalón, no tenemos que esperar en las puertas y en otros puertos no hacen los controles al salir. Y aquí viene la policía dentro del barco y nos pide el pasaporte, el ticket del barco y el carnet que no han hecho válido por un día en Inglaterra. Una vez que no lo ha revisado eso, ya nos da permiso para coger los camiones. Y ya pues, voy saliendo del barco. Y en este barco, como estáis viendo, salgo en marcha atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 El mantenimiento Aquello se apete en el mundo como Pero... Solo viste en esa nariz Todo lo que es Vamos a buscar una salida Hoy es un buen día 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 So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they ride Head full of flowers, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good In my head when I'm lost Yeah, so I'mma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time is how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause the sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness to my best man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 vamos a seguir todo el resto a la salida 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 Número 2 Número 2